novena la sangre de cristo día tercero hoy queridos hermanos vamos a meditar porque muchas veces nos cuesta sentirnos perdonados si hemos asistido ya y hemos hecho una muy buena confesión hemos asistido al sacramento de la reconciliación queridos hermanos de verdad que debemos sentirnos agradecidos con dios por instituir a los sacerdotes por instituir los sacramentos y dejarnos el perdón de los pecados seguimos orando queridos hermanos en este tercer día por cada una de las intenciones que ustedes van dejando en los comentarios se van dando cuenta queridos hermanos que todos los días intentamos responder sus mensajes responder sus oraciones a los que nos escriben por whatsapp y ahí seguiremos en este apostolado que dios ha puesto en nuestras vidas de la oración vamos a iniciar queridos hermanos a disponer nuestra alma nuestra vida en este tercer día de la novena que sabemos que está orando que está sanando que está sellando muchas muchas de sus vidas por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en este momento señor jesús queremos apropiarnos de la palabra que dice que hay redención en tu sangre señor jesús y hoy queremos que tú en este momento que estamos haciendo este tercer día de esta novena nos redima señor jesús perdónanos por alejarnos de ti con nuestras actitudes con nuestro pensar con nuestro obrar quiero abandonar señor jesús esta vida que llevo hasta este momento y quiero acogerme a la promesa que tú nos dices en tu palabra señor jesús pero si vivimos en la luz así como dios está en la luz entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su hijo jesucristo nos limpia de todo pecado gracias señor dios porque la sangre de tu hijo jesucristo en este momento una vez más me limpia de todo pecado hoy nos reconocemos pecadores y nos arrepentimos de todas las faltas que hemos cometido hasta el día de hoy de las faltas que cometimos cuando estábamos más jóvenes más niños en nuestra adolescencia las malas decisiones y te pedimos señor jesús que nos selles con tu sangre preciosa retira de nuestra mente señor jesús retira de nuestra presencia toda maldad que haya cometido ante ti haciendo lo que no te agrada señor jesús gracias quiero darte infinitas gracias amado dios por tu bondad amén a cada una de estas alabanzas queridos hermanos vamos a responder con mucha fe bendita sea tu preciosísima sangre jesús autor de nuestra salvación y van a decir ustedes ahí queridos hermanos bendita sea tu preciosísima sangre jesús que diste tu sangre en precio de nuestro rescate bendita sea tu preciosísima sangre jesús cuya sangre nos reconcilia con dios jesús que con tu sangre nos purificas a todos jesús que con tu sangre limpias nuestras culpas jesús que nos das tu espíritu cuando bebemos tu sangre jesús con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo jesús que con tu sangre fortaleces nuestra debilidad jesús que nos das tu sangre en la eucaristía jesús cuya sangre es prenda del banquete eterno jesús que nos vistes con tu sangre como traje del reino jesús cuya sangre proclama nuestro valor ante dios bendita bendita sea tu preciosísima sangre señor jesús en este tercer día queridos hermanos como cada día de esta novena vamos también a implorar la presencia la intercesión de nuestra madre maría para que ella vaya a la presencia de su hijo jesús queridos hermanos que hijo no no le hace caso a su madre maría por favor queremos entregarte esta intención que tenemos en nuestro corazón queremos poner en tus manos de madre nuestras situaciones de padres de familia de madres de familia señor virgencita maría cubre nuestros hijos alejalos de todo mal de los vicios de este mundo en un momento de silencio queridos hermanos antes de iniciar esta oración a la virgen maría vamos a orar pidiendo a nuestra madre maría que interceda por nosotros virgen maría tú que viste fluir del cuerpo de jesús la sangre bendita con la que él me compró y ofreció para el perdón de mis pecados tú bendita virgen maría que sentiste un dolor muy grande por la sangre que vertió toda su cara por la sangre que brotaba por todo su cuerpo por los latigazos recibidos esa sangre que brotó de sus manos y de sus pies esa sangre que brotó cuando le traspasaron los clavos esa sangre que brotaba de su costado cuando le tras le atravesaron la lanza por esa sangre virgen maría quiero entregarte todas mis preocupaciones que unidas al dolor tuyo y de jesús alcance esa gracia que te acabo de entregar virgen maría por tu intercesión amén vamos a sellarnos queridos hermanos en este tercer día con esta oración de la sangre de cristo señor jesucristo en tu nombre en este tercer día de esta novena quiero cubrirme quiero cubrir y quiero sellar toda toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el maligno quiere hacernos daño con el poder de tu sangre preciosa señor jesús en este momento me cubro cubrimos y sellamos toda potestad destructora en el aire en el fuego en la tierra en el agua debajo de la tierra en las fuerzas satánicas de la naturaleza y en el mundo en el cual nos movemos hoy con el poder de tu sangre preciosa señor jesús queremos romper toda interferencia y acción del maligno te pedimos señor jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la santísima virgen maría acompañada de san miguel san gabriel nuestro ángel de la guarda san rafael y toda su corte de santos ángeles con el poder de la sangre de jesús me cubro cubrimos y sellamos nuestra casa nuestras familias que habitan con nosotros los que están lejos las personas señor jesús que tú vas a enviar a nuestra casa así como los alimentos que tú pones en nuestra mesa cada uno de los bienes que tú nos regalas señor jesús y nos envías para nuestro sustento con el poder de tu sangre preciosa en este día señor jesús me cubro cubrimos y sellamos todas las personas los animales los objetos el aire que respiramos y en fe vamos a colocar un círculo de tu sangre señor jesús alrededor de toda de toda nuestra familia con el poder de la sangre de jesús me cubro cubrimos y sellamos cada uno de los lugares donde vamos a estar en este día en la noche mañana señor jesús sellamos las personas las empresas las instituciones con las cuales tenemos que tratar con tu sangre preciosa me cubro cubrimos y sellamos los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria señor jesús también queremos entregarte a nuestra iglesia al papa los sacerdotes los obispos para que tu paz y tu corazón al fin reinen en cada uno de ellos y en nosotros te agradecemos señor jesús por tu sangre por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo amén día tercero queridos hermanos en este día aceptemos como le decimos al comienzo el perdón de nuestros pecados y para este tercer día mis queridos hermanos quiero que apuntemos este este versículo bíblico vamos a apuntar y a leer y a meditar durante toda esta jornada primera de juan capítulo 1 versículo 7 esta es una oración que hacemos todos los días en la novena para que también nosotros podamos aceptar ese perdón queridos hermanos dice pero si vivimos en la luz así como dios está en la luz entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su hijo jesucristo nos limpia de todo pecado de todo pecado queridos hermanos palabra de dios te alabamos señor y hoy queridos hermanos quiero que meditemos esta historia de la vida real queridos hermanos de rocío ella cuenta que tenía una vida muy amargada se considera una mujer sucia ella creía que dios la juzgaba y no se acercaba al sacramento de la reconciliación porque se consideraba indigna pero un día ella leyó este versículo de la biblia y comprendió ese gran amor de dios comprendió ese gran poder que tiene la sangre de jesús para poder sentirse perdonada y merecedora de tantas bendiciones queridos hermanos después de llevar 25 años sin confesarse encontró descanso en su interior y fue liberada de muchas ataduras que impedían su progreso no tenemos que asistir a otros lugares queridos hermanos brujos hechiceros cosas raras queridos hermanos dios nos dejó en su hijo el sacramento de la reconciliación el sacramento de la confesión y dejó a personas destinadas para este sacramento a los sacerdotes hace cuánto que tú no te confiesas acerquémonos y pidámosle en este momento esa gracia del espíritu santo de que podamos hacer una lista de nuestros pecados de que podamos hacer una lista de las cosas en las cuales le hemos fallado a dios yo voy a dejarles queridos hermanos en la descripción una una lista acerca de los 10 mandamientos con unas preguntas para que podamos hacer una buena confesión para que usted se acerque al sacramento de la reconciliación para que usted pueda ir al sacerdote y decirle al sacerdote padre estoy haciendo la novena la sangre de cristo y en este día quiero confesarme saque un momento mis queridos hermanos para que podamos así como rocío poder ser liberados a través de este sacramento que nos deja jesús vamos ahorita queridos hermanos a hacer con mucha fe la oración de sellamiento pidiendo a jesús que selle nuestras vidas nuestros planes y nuestros hijos también recuerden que cada vez que yo digo la palabra yo ahí en ese momento usted va a decir su nombre con mucha fe yo me coloco a los pies de jesucristo y me rindo a su señorío me ato a su santa voluntad me amarro con los lazos infinitos de su misericordia abro mi corazón de par en par para que tu señor jesús penetres e invadas todo mi ser en el nombre de nuestro señor jesucristo muerto y resucitado yo clamo y reclamo en este momento su preciosa sangre sobre mí sobre mi familia sobre mis bienes espirituales y materiales yo en este momento sello mi corazón con tu sangre preciosa para que señor jesús me ayudes a ser liberado de odios resentimientos temores angustias hay muchas personas señor jesús que están con tristeza con depresión con ansiedad sánalos en este momento señor jesús sánalos que se sienten solos tristes con algún dolor alguna enfermedad con algún resentimiento negativo señor jesús yo sello mi espíritu en la sangre preciosa de jesús yo sello mi alma en la sangre preciosa de jesús yo sello mi mente y mi voluntad en la sangre preciosa de jesús yo sello mi pasado mis heridas sello mi presente en la sangre preciosa de jesús para que ante el sello poderoso de la sangre de jesús huya toda fuerza del mal de la vida de mis hijos de mi propia vida señor jesús aplico la sangre de jesús sobre mi casa sobre cada uno de los miembros de mi familia que con mucha fe señor te voy a nombrar en este momento que la sangre de jesús sea aplicada sobre cada una de las personas que te he mencionado señor sobre mis amigos y familiares quiero derramar tu sangre preciosa en mi trabajo en mis negocios para que sean sellados y ninguna potencia del maligno pueda hacerme daño en mi vida amén jesús salvador nuestro presenta al padre esa sangre tuya que en virtud del espíritu santo derramaste por nuestro amor purificanos de nuestros pecados en el baño de tu sangre sagrada esperamos alcanzar por ella la gracia que estoy pidiendo a través de esta novena y con mucha fe señor jesús una vez más quiero presentarte mi intención de este día señor jesús dame beber del torrente de tus delicias tu sangre preciosa señor jesús apagará mi sed tu sangre preciosa me lavará de toda mancha tu sangre preciosa me asegura la vida eterna señor bendito seas por esa sangre que derramaste por mí en la eucaristía me das tu sangre sagrada para que me embriague de gozo celestial y vamos a finalizar queridos hermanos con estos gozos pidiéndole a jesús que nos selle de todo mal que nos ayude que nos dé la fortaleza yo les invito a que ustedes a cada uno de estos gozos van a decir ahí con mucha fe oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición hoy señor jesús me cubro con tu sangre y sello todo mi ser líbrame del hambre señor jesús y de cualquier escasez oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre tiene poder tu sangre sana mi ser tu sangre señor jesús limpia mi alma y protege todo mi ser oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición ven sangre redentora transforma hoy mi hogar quiero ser liberado de toda influencia del mal oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición rocíame jesús con tu sangre redentora te entrego en este momento todas mis deudas mis finanzas para que pueda alcanzar la victoria señor jesús sobre cualquier atadura que me aflige que me destruye trayendo sobre mi vida toda clase de amarguras oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición fluye sangre redentora fluye sobre mi vida fluye sobre mi familia aparta de mi negocio de mi casa toda fuerza apresora que no nos deja dormir tranquilos que no nos deja ser felices señor jesús oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre redentora destruye en este momento toda maldad toda brujería toda brujería que hay sobre nuestras vidas sobre nuestros hijos y hoy te pedimos señor jesús que nos ayudes en esta necesidad oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición hoy te pido señor jesús que construyas cada una de las áreas afectadas que hay en mi vida pasa tu mano sanadora señor jesús sobre nuestro corazón en cada una de las heridas que nos han dejado como cascadas una fuerza de amargura de tristeza y de dolor oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre es fuente de poder señor jesús tu sangre es fuente de liberación y por ella somos limpiados y obtenemos tu santa bendición oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier cualquier atadura que impida mi bendición sangre de cristo precio de rescate sello que nos marca la garantía que tú nos entregaste con esa sangre preciosa hoy quiero que en esta angustia en este problema en esta situación difícil señor jesús que tenemos vengas a ayudarnos oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición gracias señor jesús por ese tercer día de novena y llenos de confianza en ti queremos entregarte nuestras intenciones nuestras súplicas con las mismas palabras señor que tú nos enseñaste padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén que tu sangre bendita señor jesús en este tercer día nos bendiga a nosotros a nuestros hijos nuestros planes proyectos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén y amén queridos hermanos terminamos y yo siento que muchos de nosotros de ustedes estamos recibiendo grandes bendiciones en nuestras vidas de verdad que sí queridos hermanos y dios ha suscitado en nuestro corazón que a través de esta novena podamos repartir unos kits escolares listo con la ofrenda que ustedes nos van a ayudar vamos a comprar unos kits escolares si usted tiene mil pesos colombianos nos suma queridos hermanos cada uno de los kits los estuvimos averiguando cotizando tienen un valor un kit completo bolsito, colores, sacapuntas, cuadernos, cartuchera, taja lápiz un valor aproximado de unos 40 mil pesos colombianos que equivalen aproximadamente a unos 8 dólares le invitamos a que nos pueda acompañar que nos pueda hacer ese aporte para que al finalizar la novena podamos darle gracias a dios ayudando a estos pequeños de las periferias de nuestro corregimiento así que si usted nos quiere ayudar bienvenidos sean queridos hermanos pueden hacernos sus envíos a una cuenta de Neki listo Neki para los que son de Colombia Alberto que tenemos que hacer hay a Neki en cualquier punto usted va y consigna mil pesos dos mil pesos perdón lo que nazca de su corazón el número Neki es para que lo puedan apuntar si quieren queridos hermanos 320-816-0143 320-816-0143 y si usted vive fuera de Colombia y quiere también hacer su aporte envíenos un mensaje y ahí les estaremos explicando cómo pueden hacer sus envíos también para que puedan donarnos un dólar, medio dólar lo que esté a su alcance esa ofrenda que usted quiera darle a Dios en agradecimiento por esta novena que estamos haciendo que Dios les bendiga infinitamente mucho queridos hermanos recuerden que todos los días en la mañana tenemos un encuentro de oración de sellamiento para que nos puedan acompañar les acompañó su hermano en Cristo Alberto y les invito a que oren por mi familia por mi esposa por mis hijos por mi vida y yo les estaré acompañando con mis humildes oraciones queridos hermanos bendiciones chao con mis humildes oraciones con mis humildes oraciones que nos han dejado como si son los que se les den